Hola, mi nombre es Belén San Nicolás. Te doy la bienvenida al vídeo de Objetivos de la Unidad 3, sobre las tecnologías educativas emergentes del curso Enseñar la Escuela Digital, la competencia digital docente del INTEF. Las aulas han cambiado muy poco con el paso de los años. La estructura, organización jerárquica y los recursos continúan siendo muy parecidos a los que se usaban hace 40 años. Aunque las TIC estén presentes en las aulas, muchos docentes seguimos desarrollando metodologías de enseñanza tradicionales, basadas en las clases magistrales y en la elaboración de exámenes orientados a la reproducción del conocimiento. Los retos pedagógicos en el marco de una escuela digital son integrar didácticamente las TIC más allá de la dotación tecnológica de los centros, redefinir fines y métodos de enseñanza, definir los nuevos roles del profesorado y del alumnado, aprovechar el potencial de la red para la formación, formar en competencias digitales docentes, formar a los estudiantes en competencias digitales para la participación social y para abordar estos retos educativos es necesario poner en juego metodologías de enseñanza activas basadas en la acción y en la experiencia del alumnado, así como en diferentes recursos y tecnologías que permiten articular procesos de innovación y mejora educativa. El primer objetivo de esta unidad es conocer las tendencias y nuevos retos de la educación. Con este primer objetivo identificamos cuáles son los nuevos retos educativos relacionados con las TIC y conceptualizamos la idea de tecnologías educativas emergentes. El segundo objetivo es aproximarse a estas metodologías de enseñanza-aprendizaje activas en las que se utilizan las TIC como un recurso clave para el trabajo en el aula. Te invitamos a que profundices en las ideas clave y que realices las actividades propuestas y no olvides que además puedes interactuar con otros participantes e intercambiar vuestras experiencias.